¿Cómo llegas a la televisión? Yo llegué porque me llamó y me contrataron Fernando Paulsen y Roberto Pulido, que murió ya hace muchos años. ¿En la red? Precisamente. Sí, pero cuando eran tres piezas, ¿no? Ahora esta elegancia que me tiene completamente anonadada. Ahora, felicito, qué buenas instalaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, Robertito sigue en la puerta, eso es lo mejor de todo. No, es que Robertito es una cuestión, que es un emblema, claro. O sea, es como yo en el 13. Es parte del inventario. Pues yo ya no estoy. Oye, Soledad, ¿te costó mucho al principio en el mundo del deporte hacer un espacio femenino, o no? No, 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 para nada. Porque finalmente me contrataron para hacer un programa deportivo. En esa época se hacía el deporte color. Habían hecho, habían programas más de otros deportes. Y bueno, yo hacía lo que me decían que tenía que hacer, nomás. No fui pidiendo espacio, ni abriendo puertas, ni haciendo un esfuerzo demasiado grande por instalar a la mujer en este apostolado que era solamente de hombre, en esta tierra de nadie. La verdad es que era bien inconsciente yo. O sea, a mí me ganaban el descuede, me gustaba lo que hacía, y tal, y para adelante nomás. Lo empecé a sentir un poco más cuando Marcelo empezó a Ríos a escalar en el ranking ATP y me empezaron a poner a mí en los partidos. Ahí te diría yo que empecé a sentir un poco más el peso de una responsabilidad que antes no había sentido para nada. ¿Por qué? ¿Por la masividad que se alcanzó? Por la masividad, porque nunca se me olvidaba un día que iba bajando por Vespucio cuando no era la carretera que es ahora, era una cosa bien trabada, y vendía el diario La Segunda y veo a Marcelo Ríos, 5 del Mundo, así un titular rojo. Primera vez que se titulaba con una noticia de deporte. Entonces dije, uy, dije, esto es huge, grande. Mi teléfono no dejaba de sonar en esa época, me acuerdo, dije, ¿a qué hora juega el chino? Y dije, ¿a qué hora juega el chino? Y dije, ¿por qué no ven en el diario las programaciones? ¿Por qué me llaman a mí? Era bien fuerte, era el chino que subía y a mí que me conocían detrás. Yo sin buscarlo en realidad, yo tampoco pedí que me pusieran en el tenis ni nada, simplemente resultó bien una transmisión y de ahí, bueno, con un tubo, cómo se dan las cosas, ¿no? O sea, en el fondo Marcelo Ríos igual marca tu carrera. Sí, sin duda, sí, claro que sí. ¿Y qué pasaba cuando tenías que enfrentarte a un partido importante en esa época también donde el chino cada vez iba a una escalada mayor? ¿Existía una preparación en la que te sentías presionada, por ejemplo? No había internet, no había más que las agencias tipográficas de esos computadores negros con letras verdes, o sea, realmente muy prehistórico. La EF, la Reuters. Convengamos que Chile también estaba conociendo el tenis más masivamente, toda una generación por lo menos. Sí, igual antes había estado con Nejo Fillol en los tiempos de mi papá. Yo me acuerdo que me quedaba dormida debajo de la mesa del comedor viendo al pato jugar en blanco y negro en una televisión boloco y nos decían, niñitas, tienen que ver el tenis. Entonces decíamos, pero qué lata, y eran partidos eternos, sin tiebreak. O sea, podíamos estar cinco horas durmiendo debajo de la mesa del comedor porque el papá nos obligaba a ver el tenis del pato con Nejo con Álvaro Fillol. Y había después una generación con Acuña, con Gildemeister, que también fue súper destacado. Y después, bueno, hubo un vacío, harto puntito suspensivo, hasta que llegaron Ríos y después Masu y González. O sea, yo creo que el tenis no se masificó con Marcelo, pero sí por primera vez vimos muy de cerca la posibilidad de tener un número uno del mundo. Y eso eran palabras muy mayores. Cuando estaba Agassi, cuando estaba Sampras, cuando estaba Rafter, cuando estaba Hewitt, Michael Chang, que fue el número dos del mundo. Entonces era una cosa como bien surrealista. O sea, uno decía, pero ¿cómo este gallo va a llegar a ser el número uno? Era como de otro planeta, de verdad te lo digo. O sea, los titulares eran a dos páginas. O sea, todavía hay Mercurio y era la cara de Marcelo, las dos. Era una cosa bien novedosa, te diría yo, para los resultados deportivos históricos que tenía Chico. Y te tocaba comentar.